El país le dijo que no estaba bien que él se pase por encima de la Constitución. El país le dijo que no estaba bien que él trate de perpetuarse en el poder. Y él sostuvo muchas veces que si el país le decía que no estaba bien esa modificación a la Constitución, él la iba a respetar. ¿Y saben qué pasó? No la respetó. ¿Y qué hizo? Él planteó una acción de interpretación de la Constitución, una acción abstracta de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional del Estado boliviano interprete la Constitución para habilitar o no habilitar a Evo Morales. Esto pasó en 2019. Y bueno, el Tribunal Constitucional, plurinacional, dijo que Evo Morales podía volver a participar porque su primer mandato no debería ser tomado en cuenta considerando que la Constitución política del Estado de Bolivia fue promulgada en 2009, es decir, después del primer mandato. Entonces, usaron esta chicana legal para habilitarla. El país entero se molestó. El país entero se molestó. Gracias.